¡Hola! ¿Y eso es el sabor? ¡Hola! ¿Y eso es el sabor? ¡Hola! ¿Qué es qué? ¡Hola! ¿Qué es lo que pasa? ¡Hola! ¿Qué es lo que pasa? ¡Hola! ¿Qué pasa? Ahora tenemos la Maza de Jalisco, de Michoacán, de Nayarit, de la Maza del Nayarit, del Cuencas 1, 2, 3, 3, 2, 1, 0 Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba En la derecha, 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 derecha A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Para atrás, para atrás, para atrás Enfrente, 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 enfrente Y brincando, brincando Chau, 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 chau No te subas a Rocolo, no te subas a Rocolo No te subas a Rocolo Nowi tenemos, que esu Enayari Enayari A ver solo, 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 solo ¡Vétenlo! ¡Y yo lo saqué! Por el que le gusta Y yo lo saqué ¡Sa, sa, sa! A la camlaws de tres ¡Eres tres tres! ¡Y go, go! ¡Se mata el pasano! ¡Se mata,ations! ¡Acentones! ¡Acentones! Hacen gole, hacen gole, muere que esa no muere, 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 queremos al pelote de Michael Moore, al pelote de Michael Moore, no deja si, si, no malo, cintura, 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 Os gorrito so sa sa Os gorrito so sa sa Os gorrito so sa Limpe cerro probrese moderate numek porque canaga Ablemos Seste el sabor de la cupia So are na mi compa Sa sa A ver temos all Wallace La camisa roja Sola, 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 sola A cabrón Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Y el apache bailando Vámonos, 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 vámonos Y mi ropa al pollo Y aquí tenemos el muchacho del chaleto El voto más sexy del swami Solo para mujeres, solo para mujeres, solo para mujeres, solo para mujeres, solo para mujeres A ver, hacia abajo, hacia abajo Ahora queremos el muchacho del chaleto, dice que se va a subir César, no dice, no se mata, no está muy sexual Y nos vamos a ir Con un poquito de plaza, con piecitas Con dimensión orteña Trope, primo, dice El caballito abrigoso Lo que pasé, lo que pasé, lo que pasé ¡Sau! 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 ¡Sau!